Si estás esperando que en este video un pastor cristiano te diga que está prohibido ver una película o te obligue a ver otra, estás en el video equivocado. Estamos en un momento coyuntural donde hay dos películas importantes. Por un lado está la película de Barbie, que en muchos sectores del cristianismo he leído, incluso con mis propios ojos, que se está prohibiendo ver a los cristianos. Se cuestiona el cristianismo de la gente porque se dice ¿qué clase de cristiano ve una película así? Que aparentemente tiene filosofía feminista, que está denigrando al hombre, etc. Entonces aparentemente son las filosofías del demonio y no debemos como cristianos ver semejante película. Desde mi punto de vista no tengo mucho por decir al respecto por dos razones. Uno, no he visto la película. Dos, tampoco es de mi interés. Pero en el otro extremo tenemos otra película que está por estrenarse, que es la película Zone of Freedom, producida por sectores importantes de personas creyentes. De hecho hay videos en YouTube donde se habla que la película aparentemente iba a ser vetada por las grandes corporaciones, pero se hizo un esfuerzo para que saliera adelante. ¿Por qué razón? El tema es sobre la pedofilia y el tráfico de niños. Entonces es un tema muy sensible que dice que los creyentes debemos abanderar el cuidado de estas personas, lo cual es absolutamente válido. Pero hay un sector de personas que entonces dicen ¿qué clase de cristiano no vería esta película? Es decir, si eres cristiano tienes que ver esta película. Hay un problema de fondo ahí y es que nosotros creemos que tenemos que enseñarle a la gente qué pensar, pero eso no es lo correcto. El trabajo de un maestro, de un predicador, de un pastor es enseñarle a la gente cómo pensar, darle herramientas para fortalecer su criterio. El propósito fundamental es ayudar a la gente en su madurez y en su conocimiento de Jesús. No podemos andarle a la gente dando todo masticado. ¿Qué clase de cristianismo es eso? Es darle a la gente los pasos para que ellos desarrollen un criterio. Por supuesto, esperamos basados en la Biblia, basados en el Evangelio, lo que dijo Jesús. Pero no decirle a la gente qué debe o no debe hacer, sino que la gente tenga las herramientas suficientes para cuando vea una película, cualquiera que sea la que ellos deseen, puedan decidir ese delgado e importante arte de retener lo bueno y desechar lo malo. Porque en muchas ocasiones, seamos honestos, hay personas que reciben sin ningún filtro cualquier cosa, una predicación, un libro, una canción, sin ningún tipo de criterio. No lo critican adecuadamente simplemente porque tiene la etiqueta cristiano. Así es, cristiano es bueno y fin de la historia. Pero al mismo tiempo, en ocasiones nos perdemos de cosas quizás positivas que están por fuera de los dinteles de lo que nosotros denominamos cristiano. ¿Por qué? Porque las personas que promueven ciertos artes, las personas que promueven ciertas ideas, también son personas creadas a imagen y semejanza de Dios. E incluso ahí se pueden encontrar rastros que nos conecten con el Evangelio de Jesús. Yo no te voy a decir que tienes o no tienes que ver una película, que tienes o no tienes que hacer ciertas cosas para demostrar tu cristianismo. Porque yo creo que un cristiano es una persona que tiene un criterio conforme al Evangelio. Que no simplemente le han dicho qué pensar, sino cómo aprender a pensar más como Jesús. Espero que puedas desarrollar tu criterio. Espero que, como dijo C.S. Luis, podamos tener un corazón de niño con un cerebro de adulto. Que no sigamos alimentando a la gente a punta de comida procesada por nosotros, sino que animemos a las personas a la madurez, al criterio y al diálogo. Que podamos ver algo y tener la suficiente madurez para dialogar al respecto y sacar conclusiones más profundas que las prohibiciones o los mandatos que se hacen desde un púlpito.